destructor cuantos cuantos reinos tiene estoy con ella en su familia nombre de jesús responde estamos delante de la presencia de mi señor jesús y sabes bien que no puedes mentir qué pasó cuantos reinos tiene esto ahí cuántos a verás en la cara de nombre de jesús hace la cara hace la cara en nombre de jesús alza la cara hace la cara que pasó cuantos tienes 100.000 reinos tiene esto ahí a cargo de todos ellos desde la familia de ella lo puede sustentar ante el trono de jehová dios que dices la verdad puede sustentar el trono de jehová dios que tiene 100.000 reinos en la familia de ella en la familia de ella o con ella en ella en ella cuantos tienes en ella todos tienes en ella o en toda su familia 100.000 reinos no mucho trabajo estás haciendo ahí tú con ellos de hecho es un trabajo venir robar matar destruir si bien pero tu tiempo se acabó no tu tiempo se acabó está claro bien todos hay recoges y empacas todo de ahí en nombre de mi señor jesús todo se va de ella de toda su familia tu amistad es también lo que plantas en sus amistades todo de ahí todo recoges y empacas todo de ella en el nombre de mi señor jesús es la máxima autoridad la palabra de mi señor jesucristo su palabra santa como cordero y molado fue a la cruz del calvario y él se hizo maldición por ella y por toda su familia él se hizo maldición por ella la culpa de ella fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados fuimos nosotros sanados y si el hijo libertar es seremos verdaderamente libres y tú lo sabes muy bien si bien así que recogen y empacan